Bueno, la comunidad de la cual mi familia viene, una comunidad que ha hecho tanto para enaltecer toda nuestra comunidad latina en general, sobre todo en esta sección de Union City, West New York y tantas otras ciudades. Tantas contribuciones aquí en los Estados Unidos, orgullosos de lo que han hecho y celebrando hoy este día. Esperamos que haya algún progreso en la reforma migratoria. Bueno, estamos trabajando arduamente para lograr una reforma migratoria este año. Tenemos que conseguir votos de algunos de nuestros colegas republicanos para lograrlo, pero esperamos poder tratar de mantener la presión para que entiendan la necesidad. Y la importancia de los Estados Unidos es tener una reforma migratoria que le da más seguridad al país. Sabemos quién está aquí, para qué propósito, le da mejor economía, todo el mundo puede contribuir, pagar sus impuestos y le da también dignidad a esas personas que están haciendo tanto trabajo que beneficia a nuestra nación. Muchas gracias, senador, por sus palabras. Vamos con Rafael nuevamente, nos va a dar un último mensaje. ¿Cómo fue la parada cubana? Yo creo que el desfile que se ha llevado a cabo en el día de hoy, esto está sucediendo por los últimos 11 años. Yo creo que el día de hoy ha sido el mejor del favor. Mucha gente, el último. La gente salió de su casa y llenó la avenida. Por favor, un mensaje nuevamente con la comunidad latina. La unión que debemos tener. La unión, mira. En la unión está la fuerza. Si nosotros lo damos, crear un abrazo del tamaño del universo y podemos darlo, los todos los latinoamericanos, no hay quien nos detenga. No hay quien nos detenga. Muchas gracias, Rafael, por tus palabras. Es un gran día para la comunidad cubana, para celebrar su cultura y la herencia. ¿Cómo estás, mi hermano? Es un gran día para venir aquí con todos los cubanos y todos los diferentes grupos que están aquí, celebrar su cultura cubana. Es un gran día para la ciudad de Union y la comunidad de Cuba. Gracias, señor. Gracias.